Si quieres una solución integral para tus problemas energéticos, cuenta con nosotros, contáctanos. Somos PH Ingeniería, Proyectos Hidráulicos Ingeniería. Muy buenos días y bienvenidos sean al informativo 5 y 30 AM de hoy viernes 13 de diciembre. Estas son las noticias más importantes para el día de hoy. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Parque Solar Fotovoltaico Proteritos, localizado en la vereda La Montaña Proteritos del municipio El Molino, en el departamento de La Guajira. Para la evaluación del proyecto, la ANLA informó que designó un grupo interdisciplinario de profesionales especialistas en distintas áreas, tales como valoración y manejo de impactos, riesgo y contingencias, ciencias jurídicas, componentes atmosféricos, componentes socioeconómicos, componentes bióticos, entre otros. En la noche de este pasado jueves, se inauguraron las luces de Navidad en el Muelle Turístico de Río Hacha. Obra llevada a cabo por la Asociación Ecopetrol, Ocol, el muelle fue iluminado con luces multicolores, arcos navideños, estrellas y árboles navideños. El muelle fue entregado a la concesión Ecopetrol, Ocol, para sus labores de trabajo en la plataforma, pero adicionalmente presta el servicio a la comunidad y es uno de los sitios turísticos de la ciudad. Disfruta de las más ricas pizzas, panzerotti y estramboli de la ciudad con nuestra tradicional masa delgada y de nuestros ingredientes bien frescos. ¡Te fascinará! En el Batallón Santa Bárbara, ubicado en el Corregimiento de Buenavista, en distracción llevó a cabo la ceremonia de entrega de los 20 vehículos tipo ASBM-1117 que el gobierno de Estados Unidos donó a Colombia, a través de la cooperación internacional para controlar la frontera y contrarrestar la amenaza de narcotráfico en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. La entrega fue realizada por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, al ministro de Defensa, Diego Molano, quien estuvo acompañado de la cúpula militar. Estufas ecológicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio de Barrancas. El secretario de Obras e Infraestructura, José Sarchar, visitó a los beneficiarios de las estufas ecoeficientes construidas en las diferentes veredas de la zona rural para verificar su debida instalación y operación. Con la construcción de estas estufas, fueron beneficiadas 320 familias de la zona rural del municipio. Conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH en Urubica. En este momento nos encontramos en el barrio Villamparo, finalizando para partir a la gran movilización de jóvenes y adolescentes. Esto con el motivo de conmemorar el Día Mundial de la Prevención del VIH. Agradecemos la presencia de las diferentes instituciones, el Instituto Agrícola y la Inmaculada Liñada. Además se encuentran en diferentes sectoriales, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, el ICBF por medio de la Generación Sacúdete, Secretaría de Educación, Policía Nacional y Hospital Santa Cruz. Hasta aquí el informativo Guajira Channel. Sigan conectados a nuestras redes sociales y los dejamos con el reporte del tiempo. ¡Feliz fin de semana! Durante la mañana de este viernes en la zona norte del país, reinará el tiempo seco, mientras que en las islas de San Andrés y Providencia las lluvias protagonizarán la jornada. ¡Feliz fin de semana!